Música Un proceso de descongelamiento Porque el congistato trabaja por tiempo No trabaja por congelamiento Entonces justo la pusimos en marcha Y enfriamos la parte del descongelamiento Ahora va a cortar Y seguimos el proceso de carga de refrigeración Es una unidad Ahí justo lo paró Es una unidad que lleva 6 kilos 100 gramos Ahora ella paró Y está temporizada Está temporizada porque está a la espera De que caiga todo el agua del evaporador Que en este momento no tiene Porque recién la pusimos más Pero es para que Si arrancan los forzadores adentro No moja la mercadería Ahora en un ratito seguimos Y el motocompresor está trabajando bien Está bien lubricado Este es el disor de aceite Que nos indica como está el aceite adentro Y como está funcionando la bomba de aceite Acá tenemos la caja de mando En la caja tenemos la llave contactora Tripásica El elevador térmico Que es el que tefea permanentemente El consumo trigométrico El motocompresor Y acá tenemos los distintos capacitores Que son para los motores de 220 Que tenemos los fáciles Que serían estos Que son los que manejan la porción de aire Y acá tenemos el condensador Y acá tenemos el filtro Este es el condensador Que ya recién lo acabamos de lavar Está todo el piso mojado Salió barro por todos lados Ahí el aceite se está asentando Ahí se está asentando Está levantando el nivel Porque los forzadores internos Recién arrancaron lo dejo Entonces está aumentando la presión Para tener la presión El aceite no puede espumarse Entonces se licúa nuevamente 5 grados sobre cero Bajo un grado Y estamos Con una presión En la línea de succión De 32 libras Ahí está cerrando la válvula Suavemente No sé si ven Cómo se mueve la agujita Porque el líquido Está llegando al sensor De la válvula Y está haciendo Que ésta cierre Despacito Y le va dando calidad de frío Ahí lo tenemos En 29 libras Está pidiendo Un poquito más De refrigerante Para que llegue bien El líquido al bulbo Le vamos a ir inyectando Ahora esto Le voy a inyectar Despacito Nunca se excedan Porque todo el exceso Después lo tienen que sacar Y son monedas Que pierden en su bolsillo Porque es gas Que están perdiendo ustedes Ahí lo estoy cargando Despacito Estamos en 30 libras Justito Un poquito más Ahí ya me está Ya me tiene que bajar Un grado más Ya lo A ver 4 grados Recién Hace un ratito Estaban 5 Despacito Tienen que ir Regulando la válvula O sea La carga de refrigerante Tiene que ser suave Y mirar bien Atentamente La aguja Lo que nos dice La aguja Nos está hablando Transmitido Por la válvula Expansora Nos dice Echale un poquito más Que todavía No está llegando El bulbo De ahí La válvula Me está diciendo Estoy casi cerrando Ayudame un poquito ¿Cómo la voy a ayudar? Con un poquito más De refrigerante Para que vaya líquido Y ahí le ayudo A que cierre No va a cerrar de golpe ¿No? Por supuesto Pero A medida que va cerrando Le va dando calidad A ella Le estoy agregando Refrigerante De a poquito Y ella me va a decir Hasta ahí nomás No me pongas más Porque es donde La aguja queda clavada Y ahora vamos a sacar Las tapas Del equipo Las que tapa el equipo Para ver el retorno Del compresor Que también es muy importante Porque no hacemos nada De que esté enfriando bien La cámara Y no haya retorno Al compresor Y se funde Por alta temperatura Dentro ratito Seguimos Amigos Ahí la válvula Está cerrando Suavemente Ya va a bajar Un grado más Me está pidiendo De que le ayude A cerrar No vamos a tocar La válvula Ni le vamos a cerrar El punzual Vamos a ponerle un poquito Más de refrigerante Y ella misma Por supuesto Que si está muy abierta Vamos a tocar la válvula Por dentro Pero no hace falta Porque es una válvula De primerísima línea Es su marca Danfoss Es buenísima Y es hipersensible Y es Tiene Su sensor Termostático Y aparte Tiene un compensador De líquido Que si Tiene una succión De golpe De líquido Va a cerrarla De golpe Para que el líquido No venga Al compresor Ahí va suavecito Un poquitito más Le vamos dando Le vamos dando Otro poquito Otro poquitito Ahí está Ahí abre y cierra Abre y cierra Ya está Por bajar Otro grado más Está en cuatro grados Las lucecitas verdes Que se ven a la izquierda Indican La de arriba Que el compresor Está funcionando Y la que está Prendida Más abajo Que los forzadores Adentro También están prendidos Es un Convistato También de primerísima Línea Italiano No se olviden Siempre Cuando hacen Una carga De refrigerante En estas unidades De poner las tapas Aunque sea Más o menos Porque es un Túnel de viento Si no está Una de estas tapas Le falta La condensación Al equipo Y van a tener Una medición Errónea En el Manovacuómetro Después una vez Que terminemos Sacamos la tapa Sacamos nuestra Manguera de servicio Ponemos la tapita Para El compresor Para que no tenga Pérdida Y Atornillamos Todo Limpiamos Y ya es un Trabajo Que va a estar Terminado Ahí bajó A 3 grados Estamos bien Bien enfocado Con la presión Temperatura Y condensación Ahora Un ratito Va a bajar A 2 Y así Sucesivamente Y en 0 Corta Ya estamos En 25 libras La válvula Ya está cerrando Ve que baja Y sube Baja Y sube Ya está cerrando Cierra Despacito Y nos va dando Calidad de frío Y Ahora tuvo que haber Bajado un grado más Vamos a ver 2 grados Bien Ahora va a bajar Otro grado más Bien 0 Corta 0 grado Ahí ya está cerrando A pleno la válvula Así que ahora Enseguidita Va a comer calor Rápidamente Estamos en 1 grado En 0 Va cortando Tenemos una presión De 27 libras Estoy un poco Incómodo Acá arriba De la escalera Sepan disculparme 27 libras Exacto Ya está La carga Completa Ni un gramo De más Ni un gramo De menos No desperdiciamos Nada Un gradito 0 grado En segundos Va a cortar 0 grado En segundos Corta 1 grado 1 grado Slá Un salvé 2 grado 2 grado Estat con una presión de 25 libras bueno, ahora vamos a sacar las tapas en cuanto a corte, enseguidita y vamos a nombrar todas las partes amigos 0 grado cortó el compresor arriba no sé si pueden apreciar que la lucecita arriba está apagada la de abajo sigue prendida y ahora se va a apagar porque los forzadores tienen que quedar parados mientras que la cámara haya llegado a la temperatura deseada los detalles y las partes que tiene el equipo y con esto finalizamos el trabajo de hoy ahí está aumentando la presión porque al estar parado el equipo se está gasificando el refrigerante con nuestro manovacuómetro hecho en el taller cómodo la llave de corte rápido donde agarramos y enroscamos a la bomba de vacío o al tubo de refrigerante súper cómodo nada de tantas mangueras con esto trabajamos bien durante todo el día estamos sacando los chapones bueno le digo las partes que tiene este sistema acá tenemos el primer forzador que es el encargado de condensar los gases refrigerantes o sea hace que pase el viento forzado tenemos el segundo y tenemos el tercer por eso yo les decía que los chapones tienen que estar puestos porque él toma aire toma aire de acá abajo y si no hay alguien que le diga a los forzadores por acá tiene que pasar el viento se degenera entonces se nos va de temperatura y de presión bueno acá tenemos el filtro filtro deshidratador que es un filtro molecular 5 octavos por 5 octavos para soldar acá tenemos el tanque recibidor que es el encargado de recibir el líquido generado por el condensador y así abastecerá la válvula expansora en forma continua de líquido estamos hablando del refrigerante tenemos la electroválvula esta electroválvula cumple la función cuando llega el momento por tiempo para que pase el refrigerante caliente generado por el motocompresor al evaporador y así producirse el descongelamiento así no hay bloqueo de hielo es una electroválvula también de primerísima línea donde va a pasar el gas caliente una vez que el combistato que sería el cerebro del sistema habilite y mande el gas caliente hacia el evaporador acá tenemos los presóstatos este que está acá es el presóstatos de baja presóstatos de baja cumple la función que si se queda sin refrigerante corta todo el sistema o sea apaga la contactora y no deja que arranque el motocompresor acá tenemos el otro presóstatos este es el presóstatos de alta si se llegaría a pasar de presión porque se tapó el condensador o los ventiladores se apagaron o se taparon por cualquier motivo al irse de presión en 280 300 libras el corta también el sistema después tenemos la línea de succión se las voy a abrir un poquito para que la vean yo le acabé de poner un forro térmico para que resguardara el frío que viene hacia la unidad motocompresora viene toda la línea de succión y acá en el motocompresor no sé si pueden ver que está mojado acá viene helado para poder enfriar el bobinado de la unidad motocompresora acá tenemos la caja eléctrica donde entran los 380 que alimentan la unidad motocompresora el dispositivo que está acá adentro se llama Thermetic bueno ahora vamos a sacar nuestra manguera de servicio sería como un caño de apéndice por decirle así pero ya viene en la unidad motocompresora está perdiendo un poquito vamos a ajustar la válvula interna ahí sé yo estaba un poquito flojita bueno pero no lo podemos dejar así vamos a poner un tapón que tiene un o-ring adentro este es el taponcito tiene un o-ring adentro o-ring quiere decir una juntita de goma y ahora vamos a tapar la caja de comando tiene que quedar bien hermética con sus cuatro tornillos y la vamos a limpiar la tapa y poner la fecha de reparación limpiamos la tapa y ponemos nuestra fecha hoy es 26 10 del 15 no se olviden nunca de poner la fecha interna por una cuestión de la garantía bueno vamos a poner la otra tapa y ya pasamos un un trapito acá enjabonado y ya el trabajo está terminado bueno ya está terminado el trabajo vamos a poner un sticker de la empresa cosa que nadie puede abrir las tapas y si alguien abre las tapas este sticker queda despegado entonces nos damos cuenta que alguien metió la mano dentro del sistema el trabajo ya está terminado vamos a poner la fecha acá 26 días desde el 2015 el trabajo ya está terminado nos vemos amigos y vamos a seguir haciendo videitos así ustedes siguen aprendiendo este rubro que es la refrigeración el aire acondicionado que es hermoso un saludo para todos y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes éxito un saludo